A ver, a ver, a ver, aquí hay otro código que se está raspando ya mismo, así que chicos atentos porque vienen los días de la navidad muy buenos, si ustedes quieren código si o si suscríbanse, activan la campanita, dejen su like, compartan este video con al menos 3 de sus amigos y no me traten de engañar porque yo sé quienes cumplen los requisitos, así que chicos háganlo ya mismo. Y que pasa que ahora es un nuevo video, el día les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan de este canal, nuevo código para el día de hoy, 16 de diciembre. Y si chiquitines, ustedes ya saben como funciona esto, ustedes ya saben de que va esto más o menos, pues bien chiquitines, acá bajita la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web, primera, segunda y tercera línea de la descripción, más bien dicho, yo les voy a dejar unos links y en estos links, pues básicamente chiquitines, una vez ustedes les den un click, los va a dirigir a esta página, la cual esta página es una página intermediaria chiquitines y no es una página final. Esto quiere decir de que ustedes tienen que hacer o tienen que seguir el procedimiento que les indica acá. Ustedes una vez le van a dar click, los dirige a esta página y en esta página simplemente pueden ver que por la imagen dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire, click acá. Pues bien, creo yo que ustedes ya son un poquito comprendedores, creo que ustedes pueden analizar las cosas, pues nada más y nada menos tienen que darle click a la imagen. Una vez le vamos a dar un click, pues nos va a dirigir a este apartado. En este apartado chiquitines es bien sencillo lo que tenemos que hacer, básicamente podemos ver de que hasta acá arriba dice te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obteng más noticias y más. Nosotros le vamos a dar a que sí por favor, ¿por qué? Porque la página cada vez que esté subiendo un código nos va a estar notificando con una notificación push a nuestro dispositivo y eso es lo mejor. Así que chiquitines, pues bien, ustedes una vez hecho eso, simplemente nos vamos a quedar en este apartado unos 4 minutos, es tiempo de obligación sí o sí. Si nosotros nos quedamos acá un minuto no va a servir, nos quedamos dos minutos no va a servir, nos tenemos que quedar 4 minutos sí o sí. Ok, entonces esto es una de las primeras reglas, lo lamento pero esta regla no se puede saltar a día de hoy, ya se está trabajando en alguna forma para poder saltarla, pero en este preciso momento aún no se puede saltar. Pero bueno, ¿qué son 4 minutos esperando simplemente chicos? O sea, ¿a ustedes qué les cuesta? Cuéntenme, ¿no les cuesta absolutamente nada? Pues bien, simplemente estamos esperando nosotros en este apartado, shalala, shalala, seguimos esperando un poquito más, seguimos esperando otro poquito más. Yo les recomiendo la verdad que se pongan a leer toda esta información, la verdad es que está muy buena, la verdad es que está muy interesante, muy importante sobre todo chiquitines. Así que ustedes pónganse a leer toda esta información que la verdad está bastante, pero bastante buena, ¿verdad? Una cosa que pueden hacer ustedes en estos 4 minutos chicos es ir a traer un vaso de agua y tomar agüita porque se me había olvidado desde hace bastantes días decirles que tomen agüita. Recuérdense, tomar agüita es vida, recuérdense, tomar agüita es sano para su salud. Pero bueno, básicamente chiquitines, imaginemos de que nosotros ya esperamos más o menos unos 3 minutos, pues bien, ya estamos llegando casi a los 4 y nosotros le hacemos aquí como que a shalala, shalala. Bien, imaginemos de que ya esperamos esos 4 minutos, pues bien chiquitines, vamos a subir hasta la parte de arriba y una vez estando en esta parte simplemente vamos a comenzar a bajar y vamos a buscar el botón que dice más de Free Fire aquí. Pues bien, aquí estaría, sería este primer botón chiquitines, nosotros simplemente le tenemos que dar un clic, a la hora de darle un clic nos dirige a este otro apartado y en este otro apartado chiquitines simplemente vamos a tener que bajar, 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 bajar y abajo de esta imagen tendríamos básicamente el código del día de hoy. Ahí se van a topar como con unos 4 códigos, pero siempre va a ser el primer código. Así que chiquitines, yo les dejo el link de esta página para que vayan a reclamar ese código ya mismo acá abajito en la primera línea de la descripción. Recuérdense, este código sirve solo para algunas cuantas personas, si ustedes no se ponen trucha a reclamarlo, se los ganan. Así que chiquitines, por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye. Chau.